Bien, mañana lluviosa en el Bolsón, estamos con Lali Arroyo, titular de la empresa de transportes Arroyo, para que nos comente un poquito la situación de caminos y rutas, no sólo en el centro, que los vemos y los sufrimos, sino también en la zona rural. Lali, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, contanos un poquitito cómo la viven ustedes, a vida cuenta de que transitan asiduamente no sólo los caminos del Bolsón, sino también los de la zona rural. Mira, nosotros vamos periódicamente, diariamente, te diría, tres, cuatro o cinco veces por día a la zona de Mallín Ahogado, desde las siete de la mañana que arrancamos hasta las once de la noche, que estamos haciendo un recorrido nocturno también, y es padecer permanentemente, en estos días de lluvia, sin lluvia, en verano, en todas las épocas del año. Pero actualmente, lo que es el circuito para Mallín, lo que es el trayecto para el Cerro Perito Moreno, que ahora estamos haciéndolo también diariamente. Que están trayendo por allí algunos contingentes turísticos, ¿no? Mirá, bueno, por eso, yo estoy hablando del trabajo diario que hacemos, que realmente se nos destruyen los vehículos, el acceso al Perito Moreno, que estamos, la empresa Pascual, la empresa Diagonodrina también, pasamos siempre dos por tres, haciendo lugar para que pase uno, porque no hay lugar, el lugar es muy angosto, no podemos pasar los dos vehículos juntos, pozos de un lado, pozos del otro. Estuve en Biarza, y de Biarza me mandaron a la municipalidad, de la municipalidad, el turismo, realmente no sabemos a dónde dirigirnos para que realmente nos escuchen, ¿viste? Eso por un lado. Por otro lado, estamos también recibiendo permanentemente, y gracias a Dios estamos trabajando con turismo, estamos esperando un grupo que viene de Comodoro, ya hemos estado paseando a otros grupos que se han ido, y en esta semana que viene estamos llevando un grupo a Carnotar, Perito Moreno, estamos llevando otro grupo al mismo grupo, también otro día a Lagopuelo, otro día a la Cabeza del Indio, a recorrer la comarca, porque esta gente viene a conocer. ¿Cómo queda la impresión del turista que va sufriendo con los pozos, con el Zarrucho, con una ruta prácticamente intransitable? ¿Qué recogen ustedes como comentarios? Y eso es lo que, la vergüenza ajena, te diría, o no ajena, porque yo vivo acá, yo soy nacida acá, y lo sufro personalmente, ¿viste? Nos preguntan si es siempre así, si las rutas aledañas, o los circuitos turísticos, estamos hablando para la cascada de Magena Ogado, que también estamos yendo, inclusive con los chicos de la escuela, de acá, de Bolsón. ¿Han hecho reclamos más allá de Aturimo, y al municipio, y a Vierce? ¿Han contemplado directamente hacer un reclamo a Viedma, al propio titular Miguel Pedranti, de esta empresa? Mira, realmente eso no, no hemos llegado ahí. Lo que pasa es que tendríamos que realmente juntarnos, todos los transportistas, porque estamos todos padeciendo lo mismo, inclusive la gente en particular, de Magin, que viene mucha gente a trabajar acá, a la mañana, vuelven a la tarde, y todos estamos sufriendo lo mismo mal, ¿viste? Entonces sería bueno juntarnos, vamos a hacer una reunión, y ver la manera de, porque se nos viene la temporada de verano. Ustedes piden al menos que le pasen la máquina. Que mantengan, por lo menos que mantengan con la máquina, ya eso es lo menos que pedimos, que la mantengan con la máquina, que yo calculo que no es un trabajo tan demasiado oneroso, ¿viste? Y hay gente para eso, hay entidades oficiales para eso, entonces, bueno, que ocupen su rol, que les corresponde, que para eso están, me parece a mí, ¿no? Bueno, muy bien, Lali, esperemos que alguien recoja el guante de este reclamo. Ojalá, Dios quiera, mira, porque ya después, no sé, vos decís directamente a Viedma, bueno, no sé, tendremos que irnos a Viedma a reclamar, pero el tema es eso, nosotros tenemos vehículos, lo que tenemos que ir al taller y amortiguador y freno, no, es un montón de plata.